Laura, tranquila, ya sé que tienes la cena pasado mañana y que te salió ese pedazo de grano, pero estoy trabajando en ello. Ahora te cuento cómo lo solucionamos. Hola, chicas. Veréis, me acaba de llamar mi amiga Laura, que pasado mañana tiene una cena importante y le ha salido un grano justo en la punta de la nariz. La pobre está desesperada. Lo primero que os voy a explicar es cómo se forma el grano. Cuando tenemos una acumulación de células muertas, bacterias y sebo y nos taponan el poro, se forman los que se llaman comedones o espinillas. Pueden ser comedones blancos cuando el poro está cerrado o espinillas negras, que eso es cuando el poro está abierto, pero la grasa, al estar en contacto con el aire, se oxida. De ahí ese color negro. Si estos comedones se irritan, y normalmente los irritamos cuando los manipulamos, pero casi todos cuando tenemos una espinilla vamos ahí a sacarla, al irritarlo lo que formamos es el grano. Se nos inflama, tiene ese color rojo super visible, que es lo que nos horroriza. Y ahora os voy a contar cómo tratar de forma localizada los granos. En primer lugar tenemos el stick corrector de Uriage. Esto en realidad es un dos en uno, porque por un lado tenemos una barrita con color, que es simplemente para camuflar el grano, para que no se vea, no lleva tratamiento. Y por el otro lado tenemos una solución hidroalcohólica, que es lo que nos seca el grano. Además de la solución hidroalcohólica, lleva agua termal, que hace un poco de efecto calmante. Por otro lado, Uriage también tiene una pasta, lleva zinc, que es cicatrizante, y arcilla. Este normalmente se pone por las noches, con la cara limpia, porque como os digo, es una pasta, es muy densa. Y lo que hace es acelerar la maduración del grano, ayudar a que desaparezca lo antes posible. También tenemos unos discos de Médica 8. Estos discos ya vienen impregnados de salicílico al 2%, que lo que hace es foliar ahí solo lo que es el grano y desinflamar. Coges uno de los discos, lo pasas por el grano sin frotar y ya. Además, Médica 8 tiene este gel, que es el Blemisos, que es un gel que lleva niancinamida y zinc. La niancinamida hace de antiinflamatoria. Lo puedes utilizar solamente en el grano o bien si tienes una zona afectada. Tiene como característica que al ponerlo en el grano, se forma como una película y te puedes maquillar. Y ya por último, Cocostar tiene unos parches que los aplicas directamente encima del grano. Esta, además de llevar un antiinflamatorio, la niancinamida, lleva también aceite de árbol de té, que es un antibacteriano para tratar. Los discos son blancos, así que para poner durante el día quizá no sean muy chulos. Normalmente recomendamos que lo pongáis por la noche y lo dejéis actuar entre 8 y 10 horas. Y a la mañana siguiente ya os levantáis, lo retiráis y laváis la cara. Para aplicarlo, si no tienes un espejo a mano, lo que es el packaging trae un espejo que puedes utilizarlo para colocarte bien el parche. Hay una cosa importante que debéis tener en cuenta y es cuando os sale algún tipo de grano, un grano o tenéis una zona afectada, no debéis esfoliaros con nada. Porque los granos, como ya os dije, se forman porque se acumulan bacterias y si esfolias lo que haces es estar extendiendo esa bacteria y al final te van a salir más granos. Podéis, sí, esfoliaros con un esfoliante enzimático que no lleva micropartículas y no hace rascado. Al no hacer rascado no vais a extender esa infección, pero eso, que tenemos mucha manía de estar ahí esfoliando y cuando tenemos granos no deberíamos. Y recordad que si os gustan nuestros videoconsejos de salud y belleza, tocad la campanita, no sé si va a estar aquí, aquí, aquí o aquí. Bueno, eso, y dadle a me gusta. ¡Gracias!